Te resuelve esa bomba y panillo Que las vecinas se salgan al barro con los dedillos y sobregantar Que las pequeños y rojos de vino y escuchen la historia que vengo a contar Entre un arco y dos columnas de mi córdoba en su metrita Hay una mujer de barco y dicen que está solita Que su marido se fue en busca de la comare Que viene el pacto difícil llegando la noche y no hay quien la amare Que viene el pacto difícil llegando la noche y no hay quien la amare El niño ya nacido y hay que lavarlo Trae agua de la fuente del patio de los naranjos Calientala un poquito que suave y fría Que el niño es muy chiquito y se me refría y se me refría Que el niño es muy chiquito y se me refría Frente Santa Marina Los piconeros, los piconeros, va a calentar al niño ¿Dónde es bueno? ¿Dónde es bueno? Y un cuarto le ha traído un sonero Que hizo de pili y grana y a algún platero y a algún platero Que hizo de pili y grana y a algún platero y a algún platero Que después de esa forma hay marido Que la cantela no debe de hacer Que la guiña no pila los hinchitos y cante la huela con el albiné Que las vecinas se salgan al barrio Los de viño y su del andar Que las de viño y los de vino Y escuchen la historia que vengo a contar Que por la cara ahora vienen los reyes Vienen los reyes Y el niño es tan nervioso y dormir no puede Dormir no puede Y les canta a su madre con su adivina La nana que escribiera Ramón Medina, Ramón Medina La nana que escribiera Ramón Medina, Ramón Medina Suena la campana de la sentida Pozo de harina, que maravilla, que maravilla No despertará al niño que está soñando Mientras Julio Romero lo está pintando Lo está pintando, lo está pintando Mientras Julio Romero lo está pintando, lo está pintando Mientras Julio Romero lo está pintando Mientras Julio Romero lo está pintando, lo está pintando Mientras Julio Romero lo está pintando, lo está pintando Mientras Julio Romero lo está pintando, lo está pintando, lo está pintando Mientras Julio Romero lo está pintando, lo está pintando Mientras Julio Romero lo está pintando, lo está pintando, lo está pintando